¿Dónde estamos hoy en día? En el mercado local, vemos una disminución sostenida en el crecimiento del país, aún es positivo, pero cada vez menor. Sectores cayendo, como el comercio, agricultura y construcción, en los últimos seis meses. Mercado cambiario con dólares, explica parte de la apreciación que se ha venido dando en el 2019, y estamos en niveles de 566. Continuamos implementando medidas correctivas para estabilizar las finanzas del gobierno. Salimos de una crisis de liquidez en el 2018, pero aún quedan tareas por hacer para los próximos tres años. Economía real está afectada, impactando ingresos tributarios, y las mayores tasas de interés de finales del 2018 y primer semestre del 2019 han elevado el gasto de intereses de Hacienda. Banco Central viene con una política monetaria cada vez más acomodaticia, bajando gradualmente tasas de interés y reduciendo encajes mínimos legales. Inflación está controlada, ya que está dentro del intervalo meta del Banco Central. Mercado internacional. El entorno está preocupado por una recesión en el horizonte. No es ya, pero se espera para el 2022. FED inició un ciclo de baja de tasas de interés, hace 11 años que no bajaba las tasas y se espera que siga reduciéndolos en lo que queda de este año. El resto de los bancos centrales vienen bajando tasas de interés y a la vez ayudando a que sus monedas se deprecien. Persiste en sentidumbres sobre tarifas entre Estados Unidos, China y Europa. ¿Qué vemos hacia adelante? Ante este escenario, ¿qué se ve en lo que queda del año en términos de inversiones? La nueva emisión del eurobono va a permitir afinar el riesgo país, ya que las calificadoras están en el país analizándolo. Esperamos 550 puntos base. Curva soberana va a tomar pendiente positiva. Por ruido que se vaya dando conforme se va dando la implementación del ajuste fiscal. Vemos una inflexión en el 2024-2025. Hacienda viene pagando tasas cada vez más altas, digamos, en lo que es plazos mayores a 2025. Y mercado se viene refugiando en los plazos menores al 2022. Además, por efecto externo, curva se va a desplazar hacia abajo y de manera proporcional como se está dando en la curva soberana de los Estados Unidos. Al final, ambos efectos se refuerzan y se va a dar en este semestre. Resumiendo, para mercado local, debemos comprar plazos cortos y medios en dólares y colores. Aumentar exposición en plazos no mayores al 2025. No vender parte larga aún, ya que se puede apreciar. Y mantener cupones altos puede ser muy valioso en un ciclo recesivo que dure varios años.